La Palabra del Señor El tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judán, abucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. El rey ordenó al jefe de los eunucos seleccionar a algunos israelitas de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en palacio. Y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldea. Cada día el rey les pasaría una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la mesa real y pidió al jefe de eunucos que le dispensase de esa contaminación. El jefe de eunucos, movido por Dios, se compadeció de Daniel y le dijo, Tengo miedo al rey, mi señor, que les ha asignado la ración de comida y bebida. Si los encuentra más flacos que sus compañeros, pongo en peligro mi cabeza. Daniel dijo al guardia, a quien el jefe de eunucos había designado para que lo cuidara de él, así como de sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Haz una prueba con nosotros durante diez días, que nos den verduras para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real y trátanos luego según el resultado. Queridos hermanos, esta es entonces la fortaleza que nos traen estos jóvenes. Pero es interesante porque aquí ya se nos presenta a la juventud. Estos son jóvenes que están seguros verdaderamente de lo que quieren. Es por eso que Daniel, en nombre también de sus compañeros, les propone, ¿verdad? Entonces, peago, ñandé, ya le cohibe, tiene un programa Jóvenes para los Jóvenes. Y en familia, le decimos también nosotros. Pero peago y ségina, así como Daniel hoy en esta lectura, es tan linda la propuesta. Cómo él está reaccionando ante aquello que el rey, de cierta manera, también le quiere ofrecer lo mejor. Pero sabe Daniel que esto va contra las leyes y contra sus principios y contra sus valores. Y por eso es que él retruca. Entonces, seré yamina, orero yapota, llévala, orero, huerubia, orero, roicota, ubeisha, con nuestros valores y con nuestros principios. Y después podemos comparar. Aopiña, mañata, opiña, jesata, entonces, baete, coba. Yase a mí, mábala y marete, vea. Si lo que seguimos, los valores, los principios, aquello que el Señor nos regala y aquello que el Señor nos pide que nosotros vivamos. O será que viviendo de acuerdo a los valores del mundo o los valores que para nosotros son antivalores. Entonces, al fin le dejan y se nota la diferencia. Entonces, queridos jóvenes, queridos papás, queridos hermanos, esto es tan importante que nosotros tengamos en cuenta. Mirar cuáles son los valores esenciales y fundamentales para que nosotros podamos mantenernos en la gracia de Dios. Y para que al mirar después, entre comillas, para que haciendo esa comparación ante el mundo, podamos decir, estos valores que nosotros seguimos son los valores auténticos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.